hola chicos para el día de hoy vamos a hacer un colgador para eso vamos a necesitar un trocito de madera vamos a ocupar de estos perritos que puedan estar en la casa que ocupan la mamá para la ropa vamos a ocupar témpera silicona un vasito una tacita para el pincel y vamos a ocupar puede ser lana pitillo o cualquier cosa parecida como esto y unos tornillos nuestro siguiente paso es pintar los perros yo voy a ocupar estos colores pueden ocupar lo que ustedes quieran y tengan en casa la idea es pintar todos los perritos de diferentes colores una vez ya pintado los perritos de diferentes colores vamos a pintar la base del color que ustedes quieran yo voy a pintarla de color verde que quede toda pintada ya chicos ahora vamos a proceder a pegar los palitos en nuestra base yo ya calenté nuestra pistola y vamos a echar pegamento con mucho cuidado porque esto quema para pegar en orden ya chicos finalizamos nuestro colgador miren qué bello quedó y sencillo para hacerlo en casa podemos ocuparlo para colgar pañuelos cintillos para el uso que ustedes quieran quedó colgado con nuestros pitillos con nuestros tornillos así que quedó muy lindo esta nueva idea para que lo hagan en casa y y y y y y y y